La actriz Fabiola Guajardo nos confesó que debido a un juego mecánico tuvo una severa lesión en las cervicales, la cual la mantuvo alejada de cualquier tipo de actividad física, incluso sigue en tratamiento para evitar los dolores. Fui a un evento en un parque de diversiones en la feria de Chapultepec, no me abrocharon bien en la montaña rusa y hasta llegar arriba, bueno ya en la bajada me di como, como dice mi doctor, latigazo, entonces todas las cervicales se me enderezaron. Entonces sí estuve como un año batallando con terapias, joyarín y todo ese rollo y ahorita apenas estoy como viendo la luz. De repente como que me duele, pero bueno ya estoy en, sigo en terapias. Ha estado un año en rehabilitación y aunque probó de todo para sanar, tuvo que acudir a un especialista. Sabes que probé de todo, probé terapias, probé radiofrecuencia, probé caliente frío, electro, o sea muchas cosas, masajes, joyarín, pero no me sirvió nada más que ir con un quiropráctico que yo les tenía pavor a los quiroprácticos, bueno pero mi quiropráctico hizo que volviera a usar tacones, a caminar normal, a hacer ejercicio. Afortunadamente no tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y es que Fabiola decidió no levantar ninguna denuncia por negligencia, pero pide que tengan cuidado a la hora de acudir a estas ferias. Estefania Villarreal iba conmigo y también se hizo un esguinte, es más a mi se me enderezaron y ellas se le invirtieron, o sea por estarme también cuidando y jalando porque casi me caigo del carrito, entonces si, no, no vayan a esos lugares. No por riesgo de cirugía ni nada. No, bendito Dios no. Además de verla en la pantalla chica, a mediados de año estrenará la cinta 108 costuras. Y en agosto se estrena, ya definitivamente ya se estrena, dieron fecha, aprovechando que es el mundial de béisbol, la película de 108 costuras que hice el año antepasado. ¿Qué la hiciste? Cuéntanos un poquito más de esta. Jimena Navarrete, Cuno Becker y José Ángel Vichir. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Ah, caray, ¿sí viste que se le inflamaron las amígdalas? Sí, pero bien inflamado, ¿no? Oye, a ver, a mí se me hace, o sea, es muy raro porque es la feira de Chapultepec a la que tú te has subido, a la que yo me he subido, a la que todos nos hemos subido y a nadie nos ha pasado nada. Pero es que ya sabes que cuando uno es artista como que está más propenso a que le pasen cosas bien extrañas, nada más les hacen así y ya al hospital y que la infección de no sé qué se inventan. No, pero radiofrecuencia, frío, caliente, o sea... A mi tía Juanita la subimos cinco veces y no le pasó nada. A mi abuelita también, ¿no?